La gente está pasmada, porque no se lo esperaban, realmente no se lo esperaban. Un placer que estés acá, la verdad. Bueno, además del reconocimiento por los triunfos deportivos, por lo que significa salir un poco de esa lógica, ganar, perder, que tiene el fútbol. Lo que hacen ustedes, a veces en la cancha, a veces ganan y a veces pierden, pero fuera de la cancha son ganadores, por eso el aplauso y el cariño de la gente. Sí, sí, como te decía, es lo que siempre quisimos transmitir en la selección. La selección, cada día más los jugadores llegan a todos los hogares del país y bueno, cada actitud que tengamos tiene su influencia, sobre todo en nuestros chicos. Entonces, algo que tenemos muy asimilado, adentro de la cancha, juegas bien, juegas mal, perdés ganas, pero afuera de la cancha, la forma de ser del uruguayo, del jugador de selección, no puede cambiar nunca y es la gran responsabilidad que tenemos y en realidad es lo que más feliz nos hace cuando podemos hacer este, es saber que representas a un país y a muchos chicos que son nosotros, hace 20 años, cogimos sueños, las mismas dificultades, por qué no, y las mismas ganas de vivir y de salir adelante. Muy bien. Diego, ¿cómo se organizan al interno de la selección? Me imagino que llegan muchos pedidos de gente que los pide que los vayan a visitar y vos sos el que se encarga de organizar quién va a cuál, yo voy a la pelufo, ¿cómo ves? Sí, más o menos sí, la verdad que queremos estar presentes en todos los lugares y bueno, llegan sí muchos pedidos, hay a veces antes de la Copa, de los Mundiales, es imposible estar en todos los lugares, pero yo a veces, Godín, distribuimos un poco la pelota y vamos intentando que cada fundación, cada, bueno, cada hogar tenga, Diego, Diego, embajador del CEF, tengan la presencia de un jugador de la selección porque sabemos que, bueno, que sin saberlo y sin quererlo transmitimos cosas importantes y que, bueno, que hay que incentivar a cada día más, ¿no? Muy bien, un aplauso para Diego. Y al que no quiera ir, tiene que trancar con el Capitán. No, no hay mucha democracia, no te creas que hay mucha democracia, son órdenes. Bueno, ya saben, acá está, firmada por el Capitán, 5.000 pesos de base, así que se tiene que ir en un ratito nada más, ¿eh? Llamando, al 2-902-20-09. Bueno, y seguimos con la música porque se viene Mala Tuya. Gracias por estar, chicos. Gracias, Natalia. Quiero el más lejano de tus sueños. El más dulce de tus sueños, el más dulce de tus besos, que te rías cuando río. Quiero darte todo lo que tengo, el más loco de mis sueños, festejar que estoy contigo. Quiero que haya luz en tu ventana, quiero el sol de la mañana, protegiéndonos del frío. Vamos a bailar, que hacemos ruido y a cantar. A ver, yo te quiero. Yo te quiero para siempre, yo te quiero, porque quiero cada cosa que hay en ti. Vamos, 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 vamos. Yo te quiero para siempre, porque quiero cada cosa sobre ti. Bruna Laureiro. Hoy voy a cantar una canción, un, dos, tres, probando otra vez, hoy te cantará mi corazón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, hoy yo te daré lo que me pidas. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis, te cantaré. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo te quiero para siempre, yo te quiero, porque quiero cada cosa que hay en ti. Yo te quiero para siempre, porque quiero cada cosa sobre ti. El señor Nicolás Constantino, en las palmas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo te quiero para siempre, yo te quiero Porque quiero cada cosa que hay en ti Yo te quiero para siempre porque quiero Cada cosa por el aire Cada cosa, cada cosa, cada cosa es sobre ti Cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa es sobre ti ¡Vamos! Para siempre yo te quiero Porque quiero cada cosa que hay en ti Yo te quiero para siempre porque quiero Cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa es sobre ti Muchas gracias a todos los que participaron esta tarde